Tras presentar su renuncia al cargo como gerente de Endupar, José María Gutiérrez Baute presentó un balance de su gestión en los dos largos años que estuvo al frente de la entidad. En la mañana de hoy, en el despacho de la alcaldía, el alcalde de la Junta Directiva de Endupar aceptó su renuncia y asignó como gerente encargado a Ricardo Llanos para lo que finaliza de este año. Gracias a usted, alcalde, a los medios de comunicación, a los miembros de Junta Directiva. Quiero, como lo expresé hace un momento, alcalde, hacerle públicamente, darle las gracias por este acompañamiento. Fueron dos años y unos días de estar como gerente de Endupar y realmente es muy bonito salir con la tarea hecha, con la tarea cumplida. Lo prometimos en campaña, todo lo que prometimos lo hemos hecho. Falta todavía una tarea por hacer, pero realmente fue una experiencia de resaltar. Más de 407 brigadas en Endupar al barrio, una recuperación financiera de más del 65%, su cartera por fin estabilizada, más de 106 mil millones de pesos en este gobierno que pudimos brindarle a la ciudad mayor esperanza y poder decir con toda claridad que Endupar avanzó. Y quiero también felicitar al ingeniero Ricardo Llanos, que es un directivo de nuestro equipo de trabajo, que hoy es pasar el testigo para que él continúe con esto. Le pido a Dios que le dé mucha sabiduría, mucho entendimiento. Ya viene en este ritmo de trabajo, ya conoce la entidad, un profesional que conozco, que conozco sus actitudes, sus cualidades, de mucho trabajo, un co-equipero nuestro que en estos dos años realmente me siento muy complacido de que haya quedado encargado alcalde porque es una persona que conoce a la entidad y que me ha venido acompañando en estos dos años y realmente es una bendición. A la ciudad decirle que desde donde me encuentre siempre vamos a estar sirviendo, siempre vamos a estar pensando en Valledupar. Aquí se cierra un capítulo, no se cierra el libro. Creemos que este es un capítulo que se cierra de este libro de la vida donde vamos a estar. Me siento muy contento, estamos cerrando muy bien y creo en Dios que este gobierno está dejando una huella imborrable en la sociedad vallenata. El nuevo gerente Endupar, Ricardo Alfonso Llanos Ballesteros, es ingeniero civil especialista en gerencia de proyectos de construcción. Tenga la ciudadanía completa seguridad y tranquilidad que vamos a seguir con esa bandera bien en alto como usted, alcalde, nos lo ha dicho y que vamos a seguir cumpliéndole a la ciudad teniendo sus servicios, teniendo sus redes húmedas en buen mantenimiento. Téngalo usted por seguro que vamos a hacer un excelente remate y que esta empresa va a seguir siendo una empresa de nuestro municipio, de sus usuarios y que va a ser de mucha bendición. Gracias por todo lo que usted me ha dado en este tiempo para hacerlo y téngalo por seguro que vamos a salir adelante.